Te damos la bienvenida a un nuevo audio de la Hora Silenciosa de Palabra de Vida, donde líderes alrededor del mundo compartirán con nosotros. El día de hoy escuchamos a... Te envío un saludo desde Nicaragua, soy Alex Schoures, coordinador del Ministerio de Palabra de Vida. El día de hoy tenemos en nuestra Hora Silenciosa el capítulo 11 de Lucas, verso 14 al 28. Lo vamos a dividir en tres secciones, lo vamos a leer e ir explicando cada sección. Del verso 14 al 16 dice así. Estaba Jesús echando fuera a un demonio que era mudo y aconteció que salido el demonio, el mudo habló y la gente se maravilló. Pero algunos de ellos decían, por Belzebú, príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios. Otros para tentarle le pedían señal del cielo. Nos encontramos en uno de los pasajes de las escrituras que nos narra uno de los momentos más tristes del ministerio de Jesús. En esta porción de Lucas se nos muestra que hay un rechazo hacia su persona, un rechazo hacia Jesús como Mesías, un rechazo al reino de los cielos, un rechazo al mensaje de Dios, un rechazo al verbo de Dios, un rechazo a la palabra hecha carne. En el pasaje paralelo de Mateo 12, se nos cuenta que los fariseos habían hecho un plan para destruir a Jesús. Llevaron a Jesús a un hombre endemoniado que era mudo y también era ciego. Nos amplía el capítulo 12 de Mateo. Los fariseos, al ver que Jesús expulsaba a este demonio, atribuyen el poder de Jesús a un poder satánico y atribuyen que el poder en el cual Jesús hace estas cosas es por Benzebú, príncipe de los demonios. Benzebú literalmente significa Dios de las moscas y ese nombre es tomado de un Dios asirio-palestino que para los judíos era una representación de Satanás. Los líderes religiosos de Israel tenían toda la luz para identificar a Jesús como el Mesías. Toda la ley y los profetas apuntaban a Cristo. Cuando llegaron los magos de Orientes, que eran hombres de ciencia, buscando al rey de los judíos que había nacido, los escribú fácilmente lo identificaron. Sabían dónde iban a ser el Cristo porque tenían toda la luz de las escrituras. En esta porción de Lucas, otras personas, aún viendo todas las señales que Jesucristo hacía, pedían más señales. Cuando Juan el Bautista manda a preguntar a Jesús si él era el Mesías que había de venir, por medio de sus discípulos, Jesús les indica a ellos que cuenten lo que han visto. Los ciegos ven, los cocos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. La respuesta de Jesús es corroboren lo que las escrituras dicen acerca de mis obras. Lo que la palabra escrita decía y lo que la palabra hecha carne estaba haciendo era una evidencia de que Jesús era el Mesías. En las escrituras, en el libro de Isaías, hablando acerca de Jesús, se nos menciona, en aquel tiempo los sordos oirán las palabras del libro y los ojos de los ciegos verán en medio de la oscuridad y de las tinieblas. También en Isaías, en el capítulo 35, se nos dice, entonces los ojos de los cielos, los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo. Los fariseos abiertamente rechazaron la palabra hecha carne y abiertamente rechazaron la palabra escrita. Seguimos leyendo el verso 17 al 23 dice así, Mas él conociendo los pensamientos de ellos les dijo, Todo reino dividido contra sí mismo es asolado y una casa dividida contra sí misma cae. Y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿Cómo permanecerá su reino? Ya que decís que por Belsebú hecho yo fueran los demonios, pues si hecho fuera los demonios por Belsebú, vuestros hijos por quien los echan? Por tanto ellos serán vuestros jueces. Mas si por el dedo de Dios hecho yo fueran los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Cuando el hombre fuerte, armado, guarda su palacio, en paz está lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Jesucristo les demuestra el error de su blasfemia. En ese entonces había muchos exorcistas en Palestina y Jesús les toca en lo más vivo. Si yo echo a los demonios porque tengo un trato con el príncipe de los demonios, ¿cómo echan los seguidores de ustedes? Si me condenáis a mí, os estáis condenando a vosotros. Dice otra versión. En segundo lugar, Jesús usa un razonamiento incontestable. Un reino que tiene una guerra civil interminable no puede sobrevivir. Si el príncipe de los demonios le está dando a alguien poder para derrotar a sus emisarios, está acabado. No hay más que una manera de dominar al guerrero fuerte armado. Y es cuando se es más fuerte que él y se le vence. Por tanto, dice Jesús, si yo echo a los demonios, más que probar que estoy de acuerdo con el príncipe de los demonios, lo que prueba eso es que la fortaleza del diablo ha sido expugnada. El poderoso malvado ha sido dominado y el reino de Dios está acá. Los versículos del 24 al 28 dicen lo siguiente. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por los lugares secos buscando reposo y no hallándolo, dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la haya barrida y adornada. Entonces va y toma otros siete espíritus peores que él y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo, Bienaventurado el viente que te trajo y los senos que mamastes. Y él dijo, Antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Aquí vemos las consecuencias del rechazo de la palabra de Dios. Tenemos una historia tenebrosa y de miedo. Se trata de una persona a la que echaron un espíritu malo. Este fue vagando por ahí en busca de un sitio donde descansar, pero no lo encontró. Así que decidió volver a su antigua morada y se encontró con que la persona estaba limpia y ordenada, pero vacía. Así que el espíritu malo se fue a buscar a otros siete espíritus todavía peores que él y se los trajo a vivir con él a su antigua casa. Y aquella persona acabó peor de lo que había antes. Aquí tenemos la verdad fundamental de que no se puede dejar vacía el alma de nadie. No basta con desterrar los malos pensamientos y los malos hábitos y dejar el alma vacía. Un alma vacía es un alma en peligro. Un teólogo decía, o le gustaba predicar sobre el texto, no os embriagueis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del espíritu. Solía empezar diciendo, hay que llenar a las personas con algo. No basta con echar el mal, hay que dejar entrar el bien. Tenemos que llenar nuestras vidas con la palabra de Dios. El rechazo a la palabra de Dios siempre trae consecuencias nefastas a nuestra vida. Esa generación se perdió por el rechazo a la palabra, por el rechazo a la palabra viviente. Perdieron la restauración del reino. A veces nosotros buscamos experiencias espirituales. Habían unos ahí pidiendo señales. Buscamos experiencias espirituales para tomar decisiones. Pero lo que necesitamos es obediencia a la palabra de Dios. Roberto, un profesor que decía, para los niños son las experiencias, para los adultos es la obediencia. En medio del plan de los fariseos para destruir a Jesús, en medio de los líderes religiosos rechazando a Jesús, rechazando su ministerio, rechazando su mensaje, rechazando las escrituras, una mujer exclama. Exclama una bienaventuranza a Jesús. Y la respuesta de él es, Antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. El mensaje de Dios no es un mensaje para considerar, sino para obedecer. Una de las cosas que con mi esposa les enseñamos a nuestros hijos es que la desobediencia duele, pero la obediencia trae bendición. Es exactamente igual para nosotros ante su palabra. Entonces yo te pregunto, ¿Qué te ha estado hablando Dios este último tiempo? ¿Y qué necesitas obedecer? O te pregunto, ¿No estás escuchando el mensaje de Dios porque no lo estás buscando en las escrituras? Te animo a que cada día, por medio de su palabra, busques el mensaje que Dios quiere darte cada día para obedecerlo y por lo tanto glorificar a Dios y recibir su bendición. Gracias por escucharnos. Recuerda que este audio no reemplaza tu tiempo a solas con Dios. Te animamos a que escribas tus aplicaciones personales. Hasta mañana.